¿Y qué hacemos? No sé, estáis mirando la ancha ¿Debajo los pantalones? ¿Antivicio? ¿Pero por qué se ríe? Si es antivicio me reirá Vaya ¡Vaya va! Póngame en el departamento Oye, tío, no me dejes la ¿Sí? ¿CSI? ¡No suelten paridas, coño! Pese a tus ánimos, he encontrado algo Su nombre es Sam Fisher Adam Fisher No, Sam Adam Fisher No, es Adam Kevin ¿La víctima es? No lo sé, acabo de llegar No hay testigos ni una aproximada de la muerte Ni siquiera a la que yo haya podido echarle Pero bueno Por ese horrible olor Puedo decir que fue hace Tres días y medio o cuatro Un vecino siguió ese Pestilente olor Y nos lo notificó Odio cuando huelen Es como si el asesino te dejara la basura Y tú tuvieras que recogerla Pese a tus ánimos ¿Y la víctima es? No lo sé, acabo de llegar Casi como vosotros No hay testigos ni una aproximada de la muerte Ni siquiera a la que yo haya podido echarle a simple vista Aunque esto es una zona bastante transitada Aunque por ese Pestilente olor Puedo decir que fue hace tres días y medio o cuatro Un vecino siguió ese horrible olor Y me lo notificó a mí Odio cuando huelen Es como si el asesino te dejara la basura Y tuvieras que tú recogerla ¿Tú hubieras que...? Sí, sí, sí Ya, ya, ya Y la víctima es... No lo sé, acabo de llegar Casi igual que vosotros No hay testigos ni una aproximada de la muerte Ni siquiera la que yo haya podido echarle a simple vista Aunque esto es una zona bastante transitada Pero por ese Horrible olor Puedo decir que fue hace tres días y medio o cuatro Un vecino siguió la peste Y nos lo notificó Odio cuando huelen Es como si el vecino te dejara la... Es como si el vecino te dejara la basura ¡Ay! ¡El vecino! Siento, perdón Y la víctima... Es que dices Y la víctima... Me acuerdo del vecino No, perdón, páralo, páralo No lo sé Acabo de llegar Casi igual que vosotros No hay testigos ni una aproximada de la muerte Ni siquiera la que haya podido echarle yo Aunque esto es una zona... Aunque esto es una zona... ¿Qué coño es esto? El chiste de niños Sexo y Jaimito Vale, vale Ya está Sí En un lugar de por aquí Vamos a dividirle porque el botán nos está haciendo miedo ¿Trabajado? Sí En un lugar de por aquí El tío, ¿por qué haces así? No lo sé Sí, 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 sí Es que yo no lo trabajaba Mariendo mejor Oiga, jefe ¿Qué le parece...? No, espera Este local está cerca de por aquí Lo siento Ese... Ese... Mierda Sí, ya lo sé Ya lo siento Verán Este local Este local De trabajada la víctima Está una manzana de aquí ¿Qué le parece si vamos a echarle un vistazo Mientras que usted espera a los ferenses? ¿Ferenches? ¡Mierda, que lo último... Tú, Kevin, tienes... Donde trabajaba la víctima Está dos manzanas de aquí ¿Qué le parece si vamos a echarle un vistazo? ¿Qué le parece si lo repetimos? Porque soy un querido Sí Donde trabajaba la víctima Está una manzana de aquí ¿Qué le parece si vamos él y yo A investigarlo? Mientras que usted espera a los ferenses Me parece bien ¿Por qué no vamos a coger locos? Manzana 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 ¿Por qué no vamos a coger nosotros? No Pastelitos No, pastelitos Vamos a poner unos pastelitos